Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento Podría vivir Y si de mi corazón no fuera el centro Y es que todo, todo, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza Y aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si todavía hoy Y si todavía hoy estoy aquí Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Confía con tu corazón Confía con tu corazón Confía con tu corazón